Ahora vamos a ir directo con una abuela canchera, así se hace llamar en las redes sociales. Se llama Silvina Zuckerberg, ¿será algo de Marc? Silvi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todo el equipo, qué lindo verlo. Hola abuela cancherísima, ¿cómo estamos? Muy bien, acá recién llegadita de mi clase de inglés para hablar con ustedes. ¡Ay! Escúchame, ¿a dónde vivís? Porque es prima de Marc. Por Cava. Por Cava, en Ciudad de Buenos Aires, ahí hermosa, espectacular. Escúchame si cuento que tenés redes sociales, porque sos muy canchera las fotos que subís, las poses, mostrás ropa, mostrás contenido. ¡Qué casualidad! A ver, contame. En realidad, yo toda la vida en educación y me jubiló en un febrero, me sale la jubilación y en marzo pandemia. A partir de ahí, yo tengo cuatro hijas, una todavía vivía conmigo, las otras casadas, bueno, demás. Y empezamos nada, hacer videos como hizo todo el mundo, de gimnasia, haciendo jueguitos, boludeces. No tenía Instagram al momento. Ah, en realidad tenía un Instagram de 30 personas de familia, que me lo había hecho mi hija, nada más. Sí, claro. Y bueno, mi hija me dice, bueno, dale, pongámoslo público, así todos lo ven. Y ahí empezamos a subir, a subir, yo todavía seguía con mi nombre, hasta que mis yernos dijeron, bueno, basta, ya tenés de 1.500 seguidores, pongámosle otro nombre. En ese momento tenía solo una nieta y, bueno, Abuela Canchera surgió. ¡Qué bueno! Y así empezamos como hobbies, la ropa, la, la, o sea, soy fashion, siempre me gustó vestirme y demás. Y bueno, y ahí empezó todo, digamos, todo lo mío, con buena actitud, con mucha pasión. Y al ser jubilada, dije, bueno, mi hobby va a ser este. Y otra que es hobby, empezó siendo hobby y ahora ya es súper trabajo. ¡Ay, qué bueno! Ya que tenés marcas y estás laburando de influencer. Sí, totalmente. ¡Qué genial! Y me llaman para hacer producción de fotos y me encanta, me encanta. ¡Qué lindo! Y aparte qué bueno descubrir esa vocación, que igual siempre te gustó, nos decías la moda, pero descubrir la vocación de posar y hacer videos y eso que a lo mejor estaba ahí oculto en vos, ¿no? Totalmente, me encantó, me encanta, me encanta. Le pongo mucha pasión. Ojo que para llegar a estos seguidores y demás es mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. No pensé que era así, pero bueno, atrás de cada post hay mucho, no solo sacar fotos. Lo nuestro es muy pasero, ¿eh? A mí mis hijas me sacan fotos o me hacen videos. Claro, re lindas. Val, si podés a nuestra productora que ponga el Instagram de la abuela canchera para que la gente, pero mostralo el feed en pantalla porque quiero que vean las fotos de ahí, quiero ver la cantidad de seguidores, quiero preguntarle todo. Porque hoy justo es el día de la ansiedad y nos parecía re interesante sacarte, mostrarte a todos los mendocinos porque queremos llevar este mensaje. No hay edad para hacer lo que tenés ganas de hacer. Es el momento ahora, ¿para qué esperar para después? Es un momento que te mantiene, después de la jubilación tenés que estar súper activa, tenés que seguir tus pasiones, hacer lo que te gusta, con una buena actitud, con amor, con pasión, siempre para adelante. Y sin miedo, sin complejo, ¿no? Esto de tener vergüenza o timidez, ¿no? Lanzarse, ¿no? Lanzarse, lanzarse. Ya hicimos todo en la vida, así que aprovechen y sigan a hacer, hagan lo que todavía no hicieron, que lo mío es esto, por ejemplo. Es hermoso, hermoso. Y me encanta, me encanta hacerlo, así que me pueden seguir a robabuelacanchera.oc. Perfecto, me encantó. Inspiro a muchas mujeres, muchas mujeres me preguntan, me comentan. Nada, a veces hago tipo terapia, ¿viste? No soy psicóloga, pero trato de ayudar a esas personas que quieren y todavía le da ese pudor de enfrentarse a la vida, a veces. Hermoso. Y de verdad que sos una abuela recontracanchera, ¿eh? Nos encantó tenerte, aunque sea un ratito, para justamente mostrar esto, que no hay edad, que se puede y que vos contagias, alegría, lo que mostrás en tus redes. Gracias, hermosa. Muchas, muchas gracias a ustedes. Besitos para todos. Genia. Seguimos en contacto. Chau, chau. Es la verdadera abuela con chica, más de 73 mil seguidores. ¿Cómo? La ves, posa, ya trabaja, las marcas la contactan. Esa es divina, o sea, más allá de su físico, la energía hermosa que tiene, ¿no? Una genia. Así que queríamos mostrarte en este día la ancianidad que se puede. Y sacar del lugar de las abuelas de, bueno, ahora que sos abuela te tenés que quedar quieta en tu casa. Y no hacer nada. ¿Qué? Mira lo que es.